Santo Evangelio miércoles 4 de enero de 2017 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor San Juan capítulo 1 versículos del 35 al 42 Al día siguiente Juan estaba todavía allí con sus discípulos vio a Jesús que pasaba y dijo Este es el Cordero de Dios Los discípulos lo oyeron y se fueron con Jesús Jesús se volvió y al verlo les dijo ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron Rabí que significa maestro ¿Dónde vives? Él le dijo Venid y lo veréis Fueron, vieron donde vivía y permanecieron con él aquel día Eran como las cuatro de la tarde Andrés el hermano de Simón Pedro Era uno de los dos que había oído a Juan y se había ido con Jesús Andrés encontró a su hermano Simón y le dijo Hemos encontrado al Mesías Que significa el Cristo Y se lo presentó a Jesús Jesús le miró y dijo Tú eres Simón, el hijo de Juan Tú te llamarás Cefaz Que significa piedra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23